wow familia miren lo que acabo de encontrar pues esto es un lugar parece ser que era como un lugar de campamento donde tenían los novios pero parece que todo está abandonado aquí pues yo la verdad iba a otro lugar y encontré esto me llamó la atención pues parece ser que aquí el tiempo se detuvo, miren como está todo aquí abandonado miren las homes aquí, wow miren como está abandonado todo aquí, un poquito aquí nada más para ver, miren ahí dejaron la comida y esas cosas, miren el baño wow esto está interesante miren destruido completamente, papeles está el baño, ropa aquí tirada esto está aquí al lado del río, un río que está aquí, pues hay muchos baños, miren como se han dejado aquí que hermoso se tiene ya la montaña, ahorita pues todo el día un poquito lluvioso todo está aquí tirado, es interesante miren esta miren esta, miren esta aquí, alguien estuvo viviendo miren ¿cómo se mira? como se mira, todo está aquí, un libro que dejaron aquí, miren miren un poco aquí, miren está aquí, miren, un poco de aquí esta, miren está muy bonita esta eh, miren todo cómo se ve, ya está rapidito nomás, aquí miren wow, miren que bonito me encantaría tener una de estas para para acampar miren por este lado parece que alguien aquí estuvo acampando y solo dejó ya aquí tirado su campamento pero como pueden ver, miren este carro no se mira tan tan viejo y pues está abandonado miren miren estos no se mira tan viejo, miren que bonito el campamento ese ahí aquí está otro o algo como dejan aquí todas las cosas, miren ahí está y miren si se alcanzan a ver el río va a estar bonito aquí, espectacular este lugar pues se imaginan estar acampando aquí pero como les digo, no sé, pues se me hizo interesante me parece aquí que el tiempo se paró y todo el mundo dejó todo y se fue miren este bote que bonito un lavador, una televisión las RVs aquí, miren este está seguro este se puede abrir voy a entrar a ver que, miren para que vean copito wow, miren wow, miren lo que está aquí yo creo que aquí vivió un niño, miren es como un disfraz de Mickey Mouse se alcanza a la suerte ah, miren que hermoso todo esto, miren se está goteando y aquí se mete el agua pero miren los RVs, que bonitos están todo esto por dentro para bajar es interesante todo esto pues miren una cajeta o otras miren esta, vean aquí hay un volvato aquí hay un volvato pues todo aquí pues ahorita pues cuando ya está lloviendo los zapatos ya se me mojaron miren esto aquí pues aquí hubo niños y todo, miren pues parece que no solo dejaron sus cosas aquí se fueron como si algo hubiera pasado y todos corrieron aquí hay muchos hay muchos además que el lugar está un poquito grande es como un lugar de acampamento miren, hasta los botes dejaron aquí están, miren los botes aquí miren y ahí pues a un lado pasa el tren se alcanza a mirar la vía no sé si vive alguien ahí porque hay lugares donde la gente se pues ya como dejan abandonado mucha gente que vive en la calle pues busca estos lugares para vivir pues hay algunas que con una restaurada quedan bien miren así un poquito esperuznante aquí pareciera como para una película quiero bajar allá pero creo que por aquí hay un lazo con esto que van a para que miren el río muy bonito aquí todo esto miren esto de Range Rover pues este carro es carro y como está aquí todo ya tirado, abandonado miren esta entra un poquito para acá ahí está otra vez abandonada hay muchos carros todo esto miren como se mira pero miren esta Range Rover abandonada aquí todo esto aquí como como miren como está aquí ahorita está pasando el tren de aquel lado que es donde está el río una moto ahí miren vamos a ver ahí esa bicicleta mira cómo está todo aquí tirado miren estos botes que bonitos imagino que estos dándoles una restaurada o algo así todavía pueden servir bueno están muy destruidos ya miren este carro miren este carro miren este carro miren cómo está aquí miren este no todo miren no 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 miren hay mucha agua aquí hay mucho pantano como está lloviendo todo el día y entonces ya se ha estado lloviendo hay que ir con cuidado miren 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 Este es un tramo que está bonito Wow, miren esta Hermellorosa esta que está aquí Miren cómo está Wow Todo vino abandonado, miren Todo vino por aquí, este lado A ver Miren que se está abandonado Esto al lado del río Miren aquí está el río Lulago Miren qué espectacular, wow Miren qué hermoso ahí Está espectacular aquí Aquí está más bonito el río, miren Pues ahorita está Sienten bellecito así Porque cuando está lluvioso el día Este es con el generador con el que hacían luz Miren Está abandonado todo aquí Por acá de este lado hay este camino Quiero ver qué hay de acá Estoy un poco nervioso porque Tengo carros, no sé Pensé que va a volar un grado Hay que mirar un grado a ver qué encuentran Wow, miren aquí Es como donde anclan los botes O vienen a pescar Wow, miren qué hermoso el río Wow, espectacular Miren Miren la montaña se da con Hay como las nubecitas Como se ve Quiero caminar para allá Pero no sé si sea seguro esto Como está un poquito nublado No sé si se alcanza a apreciar Pero Está espectacular Wow, un águila Más que no se alcanza a mirar Un poquito alto Wow, mira Hasta aquí encontré este lado Parece que todavía vive a alguien Venga, vean Venga, vean Pues mira como queda aquí Vivo, oye Hace poco, miren Wow Miren, tiene ahí Está oscuro Pero no se alcanza Venga, vean Pero voy a entrar Porque Pues mira como queda Está todo adivinado Así llegan, miren Pues se me la pudo tirado Aquí otra Como todo La partecita aquí A ver Vamos a ver Aquí Wow Miren esto Es un poco medio raro esto Oh my God Creo que aquí es en broguería Y hay un águila Hay un águila Miren Se alcanza a ver Oye Miren Miren Esa la parte Que está ahí Que monte Sabe Aquí está Miren Tira No hay Cosas Que tienen Wow Miren por este lado miren es un bote con cuatro de la persona wow miren la televisión aquí ya pues claro parece que tiene la misma ropa un poquito para adentro en honda estos casos son muy buenos y otro que ya pues ahí todo ahí un tapado y otro bote miren está aquí un canote para arriba vamos a ver dónde está este lado cómo se ve discos que está aquí tirado no sé quién sea este aquí hay otro aquí hay una de las cosas Lawn Reserve Shakira oh my god esa es Shakira tal vez alguien aquí vive alguno que les gusta la música en español wow miren está difícil para bajar pero ahí está el río bueno mis yolos vildlas para haberme acompañado en esta aventura pues estuvo un poquito macabro este lugar y pues no se les olvide darle like comentar si les gustó el video y pues no se les olvide suscribirse para que siga creciendo nuestra familia ya saben que los quiero mucho nos vemos hasta la próxima hasta la vista babies jajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!